Sí, se trasladaron diferente cantidad de heridos por medio de la ambulancia del hospital de Lezama y de la unidad UPA. ¿Y qué gravedad tienen los heridos y cuántos son? Alrededor de, en total, alrededor de 10 heridos. La persona que estaba con heridas de mayor consideración fue trasladada vía aérea por el helicóptero que tiene base en la UPA. El resto fueron evaluados por personal médico en el lugar y no tenían heridas de mayor consideración. ¿Qué pasó concretamente? ¿Qué es un micro? ¿Qué es lo que se despistó? Es un micro de una especie de empresa de turismo. No se sabe por qué fue lo que sucedió. El micro tomó, se salió de la autovía, fue por la banquina y justo hay una alcantarilla bastante de dimensiones muy reducidas. Pero bueno, donde agarró la hondonada el micro impacta contra el talud de tierra y queda, en la imagen que ustedes están mostrando, el micro queda pasando esa alcantarilla. ¿El herido de mayor consideración que es el chofer del micro? No, 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 no. Es una señora de... es una señora mayor. ¿El micro iba hacia la costa o venía a la costa? El micro iba hacia la costa. Bueno, ¿la ruta está habilitada o hay un... En este momento se está circulando con carril restringido porque se están... estaba policía haciendo las pericias de rigor. Claro, claro. Bueno, y también te recordemos que está el tema del puente y también, o sea, que esa zona más o menos... Sí, eso es más adelante, eso es en el límite, kilómetro 167, la limitación de tránsito por el puente. ¿Esa limitación es por un carril de ambos lados? ¿Cómo está ahora eso? En este momento se estaba circulando por una sola mano... En este momento se estaba oscura por una sola persona...